Te doy la bienvenida a un video más de nuestra sesión de ecología. En este recordaremos unos conceptos básicos que nos permitirán entender otros aspectos de cómo funcionamos con el entorno. Recordemos que la unidad básica de clasificación de todos los seres vivos es la especie. Y bueno, las especies están formadas por el conjunto de poblaciones cuyos individuos tienen el potencial de entrecruzarse y producir descendencia fértil o con ese concepto. Todos aquellos organismos que se pueden entrecruzar, que pueden tener descendientes y esos descendientes a su vez son fértiles, podemos decir que pertenecen a la misma especie. Este concepto lo acuñó el naturalista, botánico y fitogeógrafo esloveno Ernest Meyer, nacido a principios del siglo XX. En biología, una población es un grupo de personas u organismos de una especie particular que viven en un área geográfica o espacio en un tiempo determinado. Es decir, organismos de una misma especie que están en el aquí y en el ahora, en este momentico, en este lugar, organismos de una especie, eso es una población. Bueno, ¿qué es una comunidad? Una comunidad es el conjunto de poblaciones, ¿cierto? A esta la conocemos también como biocenosis, que son todos los organismos que reúnen a todas las poblaciones que coexisten en un espacio definido llamado biotopo, que ofrece las condiciones ambientales necesarias para poder sobrevivir en él. Y bueno, un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos, la biocenosis, y el medio físico donde se relacionan biotopo. Eso quiere decir, un ecosistema se forma gracias a la interacción entre el biotopo y la biocenosis, pero esa interacción genera un sistema en equilibrio. Un ecosistema es un sistema en equilibrio. Bueno, espero que estos conceptos te hayan quedado claros y de esa manera podamos seguir avanzando en nuestro conocimiento del ecosistema. Mi nombre es Emilce López, puedes seguir hablando de biología conmigo.